Hola comunidad, hola a todas aquellas personas que están viendo este video. Es un nuevo video testimonio y conmigo está Giselle, una persona de Argentina. Llegó a través de un programa de una ONG en el cual tuvo una transformación súper bonita que ya les voy a contar más adelante y les voy a dar la palabra a ella. Pero quiero que la conozcan, la escuchen. De verdad tiene un mensaje muy bonito que compartir con ustedes en este momento. Ella es líder de su emprendimiento. Tiene un emprendimiento bastante creativo, muy, muy dinámico. Pero vamos a conocer un poquito más de ella. Hola Giselle, ¿cómo está? Preséntate para que todo el mundo te conozca. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Giselle Valentini, soy de Argentina, de la ciudad del Mar del Plata. Y bueno, soy muy contenta, la verdad. Estoy con mi emprendimiento, que es Suma Digital, que ya después lo vamos a dejar ahí en las redes. Soy locutora, actriz y bueno, me gusta mucho la comunicación. Así que, bueno, muy feliz de haber conocido a Giovanni, que me ayudó muchísimo en todo este proceso. Ay, qué bueno, muy bienvenida Giselle. Giselle, cuéntanos, ¿cuál fue esa transformación que tuviste en todo nuestro proceso de coaching? Bueno, la verdad que uno viene con un país, en mi caso, un poco quebrado y a veces eso te desanima. O sea, que seguí muy desanimada, con muchas ganas, por supuesto, de crecer, de seguir emprendiendo. Pero uno viene un poco desanimado. Y la verdad que estaba un poco triste. Y no me había dado cuenta cuán triste estaba hasta que fui avanzando. Sí, realmente, fui avanzando en todo el proceso de conocerme a mí misma. Porque cuando uno emprende, estás dando lo que vos sos. Y si uno no está bien, realmente también se ve reflejado en todo. Es bueno. Como también soy locutora, que les contaba, pueden saber que también hasta en la voz se ve reflejado cómo uno está. Así que, la verdad que súper feliz porque aprendí muchas cosas de mí. Algunas más difíciles de aceptar, que se pueden, claro. Pero que hay que afrontar, ¿no? Hay que afrontar cómo uno es y, bueno, mejorar. Y en una palabra, ¿cuál fue esa transformación que tú puedes decir? Mira, hoy me siento que soy esto. Sí. En una palabra fue despertar. Fue despertar a nuevas oportunidades. A nuevas oportunidades. Muy bonito. Qué bonito. Y cuéntanos algo. Para llegar a ese despertarse a nuevas oportunidades. Qué miedos, qué frustraciones, qué impedimentos, obstáculos lograste superar para poder llegar ahí. Bueno, hay un obstáculo que no sé si hay un obstáculo que lo comparte. Es el tema de la perfección, de ser perfeccionista, ¿no? Ok. Ese fue mi mayor obstáculo y es el mayor peso que yo sentía. Que no me animaba quizás a avanzar. Porque tenía que ser todo perfecto para mí. Cuando en realidad somos seres humanos y tenemos que avanzar con lo que tenemos. Tenemos que animarnos, vencer esos miedos. Y quizás las demás personas no nos ven así. Y somos tan perfeccionistas. Y hay muchas personas que no saben todo lo que nosotros sabemos. Todas las herramientas, todos los estudios que tenemos. Y hay gente que necesita de todo eso. Como yo contaba, el emprendimiento Suma Digital, donde hallamos a personas que también están emprendiendo, que tengan visibilidad en las redes. Hay muchas personas que no, eso no lo saben hacer, no lo saben gestionar. Bueno, está bueno ayudar. Así que tuve que vencer esa barrera de la perfección y bueno, superarla. Qué bien, qué bien, qué bueno. Sí, muchas veces nos pasa, ¿no? Queremos las cosas súper perfectas y dejamos de disfrutar de lo que estamos haciendo. Hoy en día se puede decir que disfrutas más lo que haces sin necesidad de ser perfecta. Totalmente, eso es una palabra muy importante, disfrutar. Porque yo me siento muy, muy alegre. Y más allá de los procesos, quizás esté pasando lo mismo, quizás tenga los mismos desafíos. Un emprendimiento tiene días buenos, tiene días malos. Pero como dice Giovanni, es de disfrutar esos momentos, de disfrutar lo que uno hace. Porque bueno, no podemos estar mal todo el día, no podemos estar preocupados todo el día. Bueno, se hace mal también a la salud. Así que está muy bueno poder disfrutar con todo lo que conlleva de la vida del día a día. Así es, así es. Nos constataste al principio que habías llegado por un tema y llegaste a trabajar otros temas. Pero en ese proceso, ¿cómo fue el acompañamiento que tuviste en todo el proceso de coaching? Bueno, la verdad que no sé si hubiese logrado, como yo le contaba, a Giovanni no sé si hubiese logrado salir adelante sin la ayuda de Giovanni, sin las sesiones de coach. Porque realmente yo no me podía ver como me ven otras personas. Trabajé mucho en mí para poder creer en mí. Y me hizo muy bien porque parece algo sencillo, pero realmente nos miramos de una manera por ahí muy dura o nos juzgamos demasiado. O no sabemos cómo hacer. Es muy liberador poder hablar de las emociones. Es muy liberador hablar de las emociones. Así que bueno, todo el proceso de este acompañamiento, de saber que alguien que tiene herramientas, te brinde esas herramientas para poder salir adelante, la verdad que me resultó súper efectivo y práctico. Para poder enseguida, porque realmente fue un proceso rápido, más allá que bueno, uno tiene que seguir trabajando después de cada sesión, por supuesto. Pero la verdad que casi como mágico, porque no pensé cómo había llegado y cómo me voy súper feliz con todas las herramientas que puedo seguir utilizando. Y cuéntanos cuál de esas herramientas tú puedes decir, wow, una herramienta que me impactó. Vimos varias, pero cuál fue el que te pueda recordar en este momento? Y a mí la que más me gustó, por supuesto, es dibujar. La de dibujar. Hubo un montón, pero al ser creativo y al ser visual, me ayudó mucho, porque parecían dibujos sin sentido. Y cuando le fuimos dando una interpretación, incluso hay cosas que todavía de ahí estoy tratando de llevar adelante. Así que la verdad que me gustó mucho esta herramienta, porque inconscientemente dibujé, bueno, les va a pasar si pueden hacer cuestiones que realmente necesitaba trabajar. Y bueno, nada, me ayudó muchísimo, entre otras cosas, el tema de dibujar y poder expresarme de esa manera. Perfecto, qué bueno, qué bueno, conectándonos con nuestra creatividad, dibujando podemos lograr encontrar soluciones. Muy bien, Giselle, cuéntanos, ¿qué le podrías decir a alguien que quiera participar en un programa de estos de coaching, de estos acompañamientos de coaching? ¿Qué le podrías decir para que participe? Bueno, yo les diría que realmente es una herramienta fundamental tener una persona que pueda acompañarte y sacar lo mejor de vos. O sea, lo mejor de cada uno, que es muy difícil hacerlo solo y realmente, pero realmente teniendo un coaching y alguien que te guíe, es totalmente mucho más sencillo y que vas a lograr eso que te proponga. Quizás estás como grabado o te falta creatividad o tenés miedo y quizás no te das cuenta. Así que te desafío igual a que te inscribas y que puedas conectarte para tener todas estas herramientas. Porque la verdad, a mí me resultó casi mágico, así que bueno, que no es mágico, por supuesto, sino que es trabajar en uno. Pero para una manera de decirlo, que se animen a inscribirse y bueno, van a ver el resultado. Yo les diría también que se saquen una foto antes y una foto después. Pues yo soy muy de sacar fondo, porque realmente se ven hasta los cambios. Cuando uno está bien, por supuesto, se refleja como yo les decía. Así que tienen que animarse. Perfecto, Gise, muchas gracias y de verdad me te escucho y sé por lo que dices, por lo que pasamos, nos divertimos. Hubieron momentos chéveres, hubieron momentos fuertes de revelación. Y eso forma parte del proceso. Llegamos a hoy, hoy a dar este testimonio. Te agradezco mucho por el tiempo, de verdad que puedas compartir tu experiencia para que otros también puedan participar. Y ustedes que están viendo este video, pueden inscribirse o agendar tranquilamente y vamos para ayudarlos, ¿no? Porque ayudar desde el ser para el hacer. Giselle, bueno, no sé si unas palabras de despedida. Bueno, no me quiero despedir porque me pongo triste. Quiero agradecerte muchísimo todo este acompañamiento. Toda tu experiencia, la paciencia, la comprensión. Así que, bueno, no voy a llorar, así que más vale nos sigo. Muy emocionada. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, nos seguimos igual viendo en las redes y seguimos en contacto. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por ver este video. Los invito a ver los demás videos que ven en mi blog, en la página web o en YouTube. Chao, chao, Giselle. Chao, chao.